Hey, Fresh Boy, el lunatico, ya tu sabes, M-I-M-O, E-T-R-R-I-M-I-S, de Nunca Me Amastes, Fresh Flow Me Sex Es tan triste, tener que decirte, que te tengo que olvidar, es tan triste, saber la verdad, darme cuenta que nunca me llegaste a amar Nunca te dejaste, no me quisiste, solo querías conmigo jugar, nunca me amaste, me ilusionaste, me enamoraste y ahora solo me dejas aquí Nunca me amaste, solo jugaste, luego te fuiste y ahora solo me dejas aquí Pero como lo hiciste, si yo todo mi amor te lo di, lo di, lo di Pero nunca me amaste, me ilusionaste, me enamoraste y ahora solo me dejas aquí Pero nunca me amaste, solo te burlaste de mi, de mi, de mi, solo jugaste, solo jugaste Es muy triste saber que tú en mi vida ya no existirás Es que siento algo muy triste en mi corazón Porque no estás a mi lado mi amor Pero seré valiente y te olvidaré Olvidaré el saber que un día te amé Cuando pienso en ti Me duele el saber que ya no estarás junto a mí Pero tú nunca me amaste, solito me dejaste Me abandonaste, conmigo jugaste, conmigo jugaste Porque nunca me amaste Es increíble ver como el tiempo va pasando Me hiciste creer que me amabas cuando solamente jugabas Me ilusionaste hasta el punto de creer en la felicidad Y me abandonaste cuando más te necesitaba Se te olvidó que lo eras todo para mí Y que mi vida dependía de ti Me soltaste de tu mano y te llevaste mis sueños Solo me dejaste los recuerdos que lastiman en mi corazón Ayer lo tenía todo Y hoy ya no tengo nada